Dentro de las afecciones del tercer párpado, que dijimos que es un repliegue cutáneo que está ubicado en el ángulo interno del ojo, tenemos la siguiente patología, la deversión e inversión del tercer párpado, hipertrofia y prolapso de la glándula del tercer párpado, hiperprasia folicular o conjuntivitis folicular, traumatismo y tumores. Como repaso anatómico, dijimos que el tercer párpado es una estructura, es un repliegue cutáneo que está ubicado en el canto medial del globo ocular y en los animales es una estructura muy desarrollada que se encuentra, a pesar de estar muy retraído y poco observable, oculto en el ángulo interno del ojo, es capaz de desplegarse y cubrir toda la superficie corneana del globo ocular. Hay algunas técnicas que utilizan para proteger la córnea cuando ella tiene alguna lesión grave y de esa manera se despliega cubriendo todo el globo ocular, utilizando el tercer párpado para cubrirlo. Ustedes ven acá que el tercer repliegue no se detecta y es como una pequeña membrana que está ubicada, oculta, en el ángulo interno del ojo. Esa es la membrana, el tercer párpado y que tiene, vuelvo a repetir, una función importante muchas veces en la protección del globo ocular. Ahí ustedes ven, en un paciente anestesiado, cómo se desplegó el tercer párpado y tiene una gran superficie de desplazamiento del mismo, capaz de cubrir, como dije anteriormente, traicionando levemente, todo el globo ocular. Ese tercer párpado tiene estructuras anatómicas que son importantes para comprender la presencia de patología en su estructura. Una de las estructuras importantes es la presencia de un tejido linfático que está ubicado internamente, casi en el ángulo oculto, en el ángulo interno, que es un tejido linfóide que muchas veces sufre un estímulo alergénico crónico que provoca síntomas de conjuntivitis. Y muy rebelde porque para poder eliminar esa patología, digamos, es rebelde porque justamente a veces no se examina el globo ocular correctamente y se deja sin examinar el tercer párpado. Y muchas veces justamente ahí se hace el asiento del infarto de este tejido linfóide, que desencadena una leve keratoconjuntivitis rebelde, producto de acción antigénica crónica sobre su estructura. También ese repliegue cutáneo se caracteriza porque tiene un esqueleto. Eso es importante que tengamos presente porque sobre ese esqueleto se va a hacer una cirugía en la reparación de una patología de tercer párpado. Ese esqueleto, como ven, de color azul, se tiene la forma de una T, que está representado por una porción, digamos, que sería la parte horizontal de la T, que recorre todo el borde libre del párpado y desde el medio parte, en forma vertical, un tallo, que es la, digamos, la estructura vertical de la T, que se dirige al ángulo interno del globo ocular. Y en la profundidad existe el lado interno de la glándula cubierta, cubierto por el tercer párpado, se presenta la glándula del tercer párpado o la glándula clignotante. Esta glándula también es importante tener presente porque es una glándula accesoria, secundaria de la secreción lagrimal que es capaz de provocar o producir un 30, 25 o 35% de la glándula lagrimal. Por ese motivo es importante, digamos, proteger y tratar, digamos, de no lesionar, ni no, ante su patología, no estirparla, porque vamos a estar provocando una predisposición a una queratitis seca. Ahora, ¿qué es la deversión o la inversión del borde libre del tercer párpado? Es una, como definición tenemos, que es una alteración en la posición del tercer párpado, del borde libre del tercer párpado. Normalmente el tercer párpado tiene la forma de globo ocular. En este caso, el borde libre se enrolla sobre sí mismo con una dirección hacia adentro o hacia afuera, que puede ser en un sentido ese enrollamiento o en otro sentido. ¿Cuáles son los síntomas? Son las alteraciones en la posición del tercer párpado. Se hace visible el tercer párpado observándose el borde libre que se dirige hacia afuera o hacia adentro, arrollándose eso de sí mismo como un rollito, cubriendo parte del globo ocular sobre el canto medial, presentando, digamos, presentándose levemente obstruido. Y como signos acompañantes de esa alteración en la posición del tercer párpado, es la presencia de una conjuntivitis y de una queratoconjuntivitis irritativa. Ahí ven ustedes la presencia de la inversión del tercer párpado. Como ven que es una especie de rollito, que en este caso está dirigido hacia adelante y hacia adentro, produciéndose la exteriorización del tercer párpado. El tratamiento es quirúrgico y se basa en la sección y exéresis de la porción vertical de la T del cartílago del tercer párpado. Aparentemente esta es una patología que se ve a una estructura exagerada de ese cartílago del tercer párpado en forma de T. Por lo tanto, aparentemente la porción vertical de esa teta tiene gran desarrollo que hace que el tercer párpado no se ubique internamente en el ángulo interno del globo ocular. Por lo tanto, para su tratamiento está indicado la eliminación de esa parte, de esa porción vertical de la T. Es decir, vuelvo a repetir, que el tratamiento de esta patología, es decir, tanto en la inversión o la inversión del borde libre del tercer párpado, consiste en eliminar, consiste en eliminar en la estructura esquelética el tejido cartilaginoso en forma de T, que presenta como esqueleto del mismo, a la porción vertical del mismo. Nosotros sabemos de que, digamos, dijimos de que el esqueleto está constituido por un fibro cartílago que tiene forma de T, en lo cual la porción horizontal recorre todo el borde libre, mientras que la porción vertical desciende por la parte media hacia el canto medial. Dicha porción, esa porción vertical, es la que se elimina. Esta porción es la que se elimina. Para lo cual, se aborda por la cara interna, incidiéndose en la conjuntiva y disecándose en la porción vertical de la T. Y se realiza la exéresis de la mencionada parte. No se sutura la conjuntiva, se deja totalmente libre la conjuntiva. La indicación post quirúrgica es la aplicación de un colirio con antibióticos y descongestivos. Con respecto al pronóstico de la afección, tiene una muy buena respuesta al tratamiento quirúrgico. Y por lo general, el pronóstico es bueno. Ahí ustedes ven la diversión del borde libre del tercer párpado. Se prepara, digamos, solamente colocando un campo operatorio, no hay depilación. Y se hace, se toma con una pinza traumática, el borde libre del tercer párpado. Y se hace una disección de la porción vertical de la T. Hace una incisión en ambos laterales de la T. Se diseca. Y ahí ven ustedes cómo se hace la disección. Y se elimina, se está eliminando esa porción vertical que es muy ancha, como ustedes verán. Esa es una estructura muy ancha. Y que sería esa la causa por la cual se produce la diversión del borde libre del tercer párpado. Ahí se eliminó por completo. Y acá vemos nosotros la estructura, comparándola con una hoja de bisturí, mango número 3. Que es una estructura que es la porción vertical del tercer párpado que tiene un buen volumen. Se realiza el control posterior y fíjense que al primer día posquirúrgico la evolución ha sido muy buena, a tal punto que no se nota ninguna secuela, ninguna alteración irritante ni nada. Yo he tenido oportunidad de operar dos o tres casos. No es muy frecuente esta patología y en todos ha tenido, en todos ha tenido, en todos ha tenido el mismo comportamiento. La hipertrofia y prolauso de la glándula del tercer párpado. Se define como el aumento de tamaño, hipertrofia en un primer momento, en la que se produce el aumento de tamaño pero no siendo visible, de la glándula del tercer párpado. Produciéndose en una etapa posterior, la luxación de la misma exteriorizándose y haciéndose visible en el ángulo interno como una cereza bien roja. Es la afección más común del tercer párpado. Esta afección aparece muy comúnmente en el tercer párpado. Etiología. Es desconocida, pero se atribuye en aumento de tamaño por hiperplasia o por un proceso inflamatorio de la glándula. La que estaría asociada a una debilidad del tejido conectivo que lo rodea y lo fija en la profundidad del tercer párpado. ¿Qué funciones tiene esta glándula? Esto debemos tener en muy, muy presente porque tiene importantes funciones en esta glándula, ya que produce la tercera parte, es decir, la porción acuosa de la película lagrimal y la tercera parte y el resto de la secreción lagrimal está producida, está producida por la glándula lagrima principal. Por lo tanto, en la producción de la lágrima, esta glándula es responsable de la producción del 25 al 30% de la secreción lagrimal. Como nosotros vemos, o como ustedes verán, es una importante función provocando la producción de una importante cantidad de secreción lagrimal. Acuérdense, recordando, la película lagrimal precorneana está formada por tres estructuras. La A, que es la capa lipodia superficial, que es producida por la glándula de 6 de megomio. La parte B, la más gruesa de todas, es la capa acuosa. Y la capa C, es la capa mucoide, producida por la célula caliciforme, que encuentran y se encuentran ubicadas, ¿no es cierto?, en la conjuntiva palpedral. Esto constituye la película lagrimal precorneana, que tiene por función la lubricación y la nutrición de la córnea. Y como ya hemos dicho anteriormente, en síntesis, esas eran las funciones. Pero, también produce la lubricación y facilita el deslizamiento de los párpados y el tercer párpado sobre la córnea. Aporta una superficie lisa, corneal, para que sea ópticamente uniforme y que permita una visión normal. Y la mucina, que es la estructura precorneana de la lágrima, la más profunda, rellena todas las irregularidades de la superficie de la córnea. Facilita la eliminación de cuerpos extraños, además, la película lagrimal, porque en el momento que entra un cuerpo extraño, se estimula la producción de lágrimas, facilitando la eliminación de un cuerpo extraño. También facilita la transferencia del oxígeno, nutrientes, y también la remoción de metabolitos de la córnea. Además, tiene un aporte importante de sustancia antimicrobiana, como inmunoglobulina y lisocima, que mantienen, digamos, en equilibrio, digamos, la actitud defensiva de la córnea, de tal manera de que esa manera no es atacada por, es muy difícil que sea atacada, salvo casos en condiciones especiales, por bacterias que se encuentran banalmente en la estructura corneana. Esa capa acuosa, de la que está ubicada en el medio, la estructura más, digamos, más ancha, más importante de la película lagrimal, es producida por la lágrima y por el tercer párpado. Dijimos que aproximadamente el 30%. En eso vamos a hacer, digamos, que vamos a hacer mucho hincapié, y por lo tanto, fíjense ustedes que esa porción acosa, constituye el componente más abundante de la película lagrimal. Y tiene por función principal la difusión del oxígeno, de nutrientes y la eliminación de metabolitos. Las causas predisponentes del prolapso de la glándula del tercer párpado están relacionadas con la raza. Es común en cocker, pequinés, sisu, begle, bulldog francés e inglés, y mastil napolitano. Además, existe una predisposición racial a adquirir la queratoconjuntivitis seca en las especies o en las razas o en los individuos que presentan la hipertrofia de la glándula del tercer párpado. Es decir, que cuando ustedes vean un paciente con un prolapso o una hipertrofia de la glándula del tercer párpado, en ese paciente existe una predisposición a desarrollar una patología que es muy difícil de tratar y muy importante porque termina a veces con la ceguera del paciente, que es la queratoconjuntivitis seca. Afecta generalmente a los animales jóvenes, hasta los 2 o 3 años, y siempre que aparece de un lado es común que aparezca también del otro. Por lo tanto, puede ser uni o bilateral. Entonces, lo que uno hace es, cuando aparece de un lado, tomar un diapito prudencial antes de su tratamiento, que siempre es quirúrgico, esperar por la duda que no aparezca también la del otro lado. Los síntomas. Es la presencia de una deformación en la profundidad del canto medial o exteriorizada por fuera del borde libre del tercer párpado, de una estructura oval de color rojo intenso, parecía una cereza. Otro, por eso se llaman ojos cerezas también. Otros síntomas son leves y que están relacionados con una epífora, una conjuntivitis, y raramente existen lesiones de córnea. Hay perros que viven con un prolapso de la glándula del tercer párpado y que no presenta lesiones en la córnea, debido a que esta glándula es lisa, totalmente lisa y no traumatiza. Ahí ustedes ven una hipertrofia, un aumento de tamaño, y esa hipertrofia hace que se vea, digamos, la deformación, pero no la glándula. Ahí está un aumentado de tamaño. Acá ya se produjo el prolapso. Acá se produjo la exteriorización de la glándula y se observa la glándula exteriorizada, prolapsada. Otro ejemplo de prolapso de la glándula. En este paciente, en un Sharpey, se ve un prolapso de la glándula bilateral. Primero apareció en un lado, se esperó un tiempo y apareció en el otro lado, también siendo una de aparición bilateral. Entonces ahí aprovechamos y operamos ambas patologías en un mismo acto quirúrgico. También, esta es la foto de un libro que pusimos justamente para qué. Para que tengamos en cuenta que el gato también tiene glándula clignotante, o glándula del tercer párpado, también se llama, y que sufre esta patología, es decir, la hipertrofia y el prolapso de la glándula del tercer párpado en el gato. El tratamiento, su objetivo es la de preservar la glándula, ya que si se la elimina, podríamos instalar una queratoconjuntivitis seca, que es una patología muy rebelde y muy difícil de tratar en veterinaria, porque requiere una medicación continua, digamos, diaria, prácticamente cada hora de una glándula, de una, digamos, de una lágrima artificial. Para suplantar a la secreción larimal, por eso tenemos que tener en cuenta de que debemos preservar cuando se hipertrofia o se prolapsa la glándula del tercer párpado y no estirpar. Tratamiento. Hay tres alternativas. El anclaje de la glándula del tercer párpado, la profundidad del ángulo del tercer párpado, del ángulo medial del tercer párpado. La técnica de Morgan, que es la técnica del bolsillo, que adjuntamos a esta clase en forma independiente, un video de la cirugía de la técnica de Morgan o la técnica del bolsillo. Y luego, mire, está como alternativa la excéresis de la glándula, pero solo y ante la presencia de tumores. Vuelvo a repetir, la excéresis está reservada cuando solo y ante la presencia de tumores. El anclaje de la glándula consiste en realizar un anclaje de la glándula a la profundidad del ángulo interno del globo ocular. Es una de las técnicas más antiguas y que se realiza cuando existe un prolapso. Conserva la glándula y la funcionalidad. Y consiste en reducir y provocar un anclaje, como dijimos anteriormente, en la profundidad del canto medial mediante un punto de sutura o por inclusión en la conjuntiva. Es decir, tratamos de tomar con un punto y anclar ese punto en el periósteo del ángulo interno del globo ocular, del ángulo interno, y hacer la sutura de tal manera que queda adherida en el piso, digamos, en el ángulo interno del globo ocular, escondido y que luego, ¿no es cierto?, se realiza la, digamos, la posición de tejido produciéndose la fibrosis y la adherencia en esa zona y evitando el prolapso de la glándula. El anclaje se realiza en este paciente de raza charpe que tenía, fíjense, 5 meses de edad de 10 kilos de peso y van a ver ustedes cómo se realiza el anclaje de la glándula observando primero cuál es la presencia, digamos, de la patología y de sus signos clínicos. Ahí ustedes ven, digamos, la presencia del prolapso en el lado derecho como aparece como una cereza roja expuesta en el ángulo medial, en el ángulo interno del globo ocular y que no tiene secreciones. Esta es la del lado izquierdo que también se encuentra prolapsado. El paciente ahí ya se ha anestesiado y fíjense ustedes que se encuentra más expuesto y levemente recubierto por el tercer párpado. Con respecto al acto quirúrgico, se realiza la colocación del campo operatorio, se coloca un separador de párpado, ¿cierto? Y se toma la glándula y se hace una disección profunda hasta el ángulo, hasta el periósteo del hueso tratando de buscar justamente el perióstico el lugar donde se va a producir el anclaje de la glándula. Una vez que se hace la disección profunda llegando hasta la estructura ósea, se toma con un punto de sutura la profundidad de la estructura ósea tomando el periósteo del hueso. Luego se lo pasa por la glándula y luego otra vez se pasa tomando la estructura ósea, digamos, del periósteo, donde se realiza el anudamiento del punto de sutura y eso va a provocar el arrastre de la glándula hacia la profundidad del ángulo interno del globo ocular. Ahora, se hace la estructura con lo posible si utilizan hilos de seda no absorbibles y se hace un nudo fuerte y no se hace en estructura de la conjuntiva, se deja sin estructurar la conjuntiva. Ahí se observa cómo se produjo la reducción y se hace una observación, ¿no es cierto?, observándose que no queda el resto de la glándula con una, digamos, con un aspecto estético muy agradable. Ambos lados han quedado en la misma posición la glándula y, fíjense, la evolución. Dos días post quirúrgico se observa que hay una respuesta muy favorable, no, digamos, presentando ningún tipo de complicaciones ni irritaciones de ambos globos oculares. En el párpado superior, ustedes verán acá que además tiene algunos puntos de sutura porque estaba bien una pequeña complicación que era una entropión y ya se aprovechó esa cirugía para reparar ese entropión también. Por eso ven los puntos de cirugía colocados sobre el párpado superior. A los seis días, la evolución es la misma, sigue siendo la misma y se observa, ¿no es cierto?, no existen complicaciones ni síntomas, ni síntomas ni síntomas, ni nada, digamos, que puedan, de complicaciones en la zona operada. No hay complicaciones en la zona operada, también en el lado derecho. Se extrajeron los puntos ya del párpado superior. Fíjense que en seis días estaba cicatrizada ya la zona, es decir, una zona que tiene mucha irrigación y por lo tanto, una buena cicatrización. Gracias. Gracias. Gracias.